Tanto tiempo que ha pasado Cómo olvidarte si todo lo que hemos vivido me ha dejado marcado Tú, que me esperaste en mi peor momento Cuando pudiste haberte marchado Cuando en la calle yo me puse más caliente Tú nunca te fuiste de mi lado No te vayas Hay muchas pero no hay de tu talla Baby, tú la nota me está Y ya, todo el que te tira es de guaya Llega pa'l hotel, pa' celebrar Torone la vuelta y no me voy a ir más Quédate y no te vayas La mala pa'l que me decía Baby, que tú no me esperaría Nunca llegó ese día Pero si llegó la policía Se hice mucho daño cuando yo me fui pero siempre fuiste mía Le compré el ruso la cadena de diamantes Porque en la cuenta ya no es lo mismo de antes Los carros con el bajo, las motoras, los maleantes Siempre es a fuego, mi gatita gánster Pichéale al que te dijo quédate Tú solo llegaré pa' poder perrearte Quiero verte pa' poder gastar la liga que coroné Tú sabes cómo me pones Tú, que me esperaste en mi peor momento Cuando pudiste haberte marchado Cuando en la calle yo me puse más caliente Tú nunca te fuiste de mi lado No te vayas Hace muchas pero no hay de tu talla Baby, tú la nota me estalla Todo el que te tiene se guayas Llega pa'l hotel pa' celebrar Corone la vuelta y no me voy a ir más Quédate y no te vayas Ah, ah, ah Gracias por ver el video.